A ver, hablemos de Rode Wilder GOV 2, pero no precisamente del micrófono porque ustedes ya han de haber conocido, han revisado, han visto muchos tutoriales de que el micrófono luce así y que luce acá. Vamos directamente a la aplicación y hablamos ahora de la aplicación de Rode Connect, que es la fuente, la base de donde se configura todo lo que queremos. Ahora tenemos colocado la base receptora. Entonces, cuando conectemos un micrófono, ya verán más adelante, las condiciones cambian de las funciones que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, tenemos el nivel de batería, tenemos el framework, que a propósito de aquello, lo podemos actualizar o a su vez, cuando hay una actualización, en automático el micrófono te está diciendo, hey, actualízame, actualízame. Muy bien, una vez que descargamos la aplicación y nos damos clic sobre el Rode, por ejemplo, vamos a estar viendo entonces. Entonces, recordemos que aquí hago un encendido de la pantalla, porque recordemos que la pantalla se pone en reposo cuando lo estoy utilizando, pero no estoy moneando nada. Entonces, aquí le digo permanecer encendido o no. Y pasamos al siguiente punto, que sería el tema de ganancia de audio. Recordemos que tenemos niveles de audio de varias formas. Aquí tenemos tres, por ejemplo, tenemos este está adaptado más a tener niveles de cámara. Eso quiere decir que yo en cámara, el micrófono, más o menos la prueba que he hecho, el micrófono de forma automática comienza a trabajar con una ganancia X, mientras yo en cámara ya comienzo a darle la ganancia que deseo. Mira, por ejemplo, aquí le digo el Rode, en ganancia solamente dame menos 12 decibeles, pero en la realidad a veces puedo utilizar el 0 decibeles, porque el personaje habla más despacito y yo requiero alzarlo. Entonces, yo en la que más me gusta, por ejemplo, este es de tres niveles. Entonces, recordemos que en tres niveles tenemos bajo, tenemos medio y tenemos alto en volumen, pero la versión 1 tiene esa opción. La versión 2 tiene la opción de poder hilar más fino, que es hilar más fino para mí, pues es de ir subiendo, si no me equivoco, de 2 en 2 y tal. Entonces, vamos subiendo en menos 30 decibeles, menos 28 y sucesivamente hasta más o menos alcanzar un nivel de audio apreciable para lo que yo esté haciendo. Por otro lado, aquí tenemos el estéreo. Recordando de que el Wilders Gov es un micrófono DUA, o sea, dos micrófonos, un receptor, pues nosotros decidimos, quiero grabar en audios diferentes, un micrófono y otro micrófono, o quiero grabar solamente a través de una entrada de línea. ¿Dónde me serviría a mí aquello? Puesto de que son una interfaz de audio estos micrófonos, lo conecto a la computadora y me sirven como una interfaz de audio, pues como que me conviene, ¿no? Al tener dos personajes con los micrófonos, ingreso audio monofónico a la transmisión live o a lo que estoy grabando, y de esa forma no tengo que trabajar sobre audios separados. Mientras que si lo quieres hacer así, pues puedes poner el estéreo. Yo lo voy a dejar en monofónico porque necesito que los dos micrófonos entren por una sola entrada. Y ya les explico por qué lo hago así. Dirán, ay, pero mejor sería independiente para que tengas control de ganancia. Sí, 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 ya veremos, ya veremos. Speed Channel. ¿Qué es esto de Speed Channel? Speed Channel. Déjame, perdóname, traducir porque mi inglés es traductor. Ya traduciéndolo puedo entender a qué se refiere. Sí, no te burles. Seguridad de canal, canal de seguridad. A ver, este canal de seguridad, no recuerdo para qué era, así que no nos vamos a meter ese lío ahora, encendido o apagado. No recuerdo, ya vamos a investigar un poquito más. Y por otro lado, pues tenemos el botón de, en los micrófonos, en la parte de abajo tenemos un botoncito. Ya con ese botoncito podemos hacer varias cosas. Podemos controlar más los niveles de brillo. O a su vez yo puedo poner una marca cuando estoy grabando. Entonces, ¿qué decido hacerlo? Pues darle más claridad o a su vez poner una marca. Bueno, eso es relativo. A mí por el momento no es que me mueva aquello. Power tool. Vamos otra vez al traductor. Creo que lo cerré. Para poderles explicar. Porque si no, y si están viendo esta revisión en Spanish, es porque no tienen inglés igual que yo, ¿no? Se interpreta inglés, pero... Palanca. Power palanca. Encendido. Power palanca. Bueno, igual vayan dejando su comentario en la parte de abajo porque es interesante también que compartan, ¿no? Aquí me dice que va a ser un diagnóstico según lo que entiendo. Pero bueno. No, 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 no. Got bad. Steam diagnóstico. Ya. Y en la parte de abajo, pues me está diciendo que la versión que tengo. Pues prácticamente esa sería la vuelta con la base del micrófono. Recordemos que, ya les dije, tengo aquí en monofónico configurada la base. Ya les voy a decir por qué. Vamos en este momento a conectar el micrófono. Ahora sí, no el receptor, sino el micrófono. En esta actualización de FreenWorker se hizo. No sé, la versión anterior la probé cuando recién salieron los micrófonos. Y no me daba esta opción de poder acceder a los audios directamente como una memoria USB. Y es justamente el plano al cual voy a continuación. Que los micrófonos, de por sí, el cuerpo del micrófono ya graba. Sí. O sea, internamente tú le dices grabar todo. Mira, ahí por ejemplo. Ahí está apagado, ¿no? Y luego le digo grabar todo. Enciendo el micrófono, pum, comienza a grabar. ¿Sí? Graba un backup. Y ahí está. Y la misma opción. Recuerden esta figurita que está aquí. Yo ahí le estoy diciendo, quiero grabar cuando presione esa figurita. Bueno o malo, no sé. A mí me gusta más dejarlo todo. Porque uno por el apuro, lo rápido que uno anda, pues uno definitivamente quiere. No se da cuenta de que voy a ponerla a grabar y tal. Entonces, si fallara la conexión de mi micrófono con la cámara, con el celular, pues yo ya la grabación la tengo el audio ahí, ¿no? Ahora, con este botoncito del cual hemos estado hablando varias veces. Aquí estamos hablando de un PAP. PAP es un reductor, pero bueno. No sé si ahí me equivoco. Es que tengo varias opciones ahí. Bueno, no nos vamos a meter por ese lío lo que no conocemos. Mientras que la parte del botoncito que está abajo, de NAND, de ese botoncito tenemos varias opciones. Primero, que es mutear. Lo presiono una vez, muteo. Segundo, que sería marcar. Tercero, que sería record. Y el último sería, pues no quiero hacer nada. Yo lo tengo con mute. Cosa que, cuando estoy utilizando el micrófono y necesito silenciarlo para poder hacer algo, pues lo silencio. Claro que es medio peligroso porque cuando tú tomas el micrófono, te lo colocas en el cinturón, bueno, lo enganchas en cualquier lado, puedes presionar. Y como no hay un botón o no hay una luz indicadora que te diga, hey, estás silenciando el micrófono. O sea, no te dice, no, no te dice aquello. Eso sería, digamos, que lo peligroso. Ahora sí, vamos a la otra parte. Vamos a la otra parte. Estos micrófonos graban internamente. Tienen una memoria interna que se graba. Dentro de esta aplicación podemos observar nosotros que aquí están los archivos que he grabado. Pero en la antigua versión, o por lo menos con el firmware anterior, no podía hacer eso. Mientras que ahora ya se reconoce como una memoria USB. Si bien, miren, no puedo eliminarlos de aquí, pero lo puedo pasar a mi computadora y de esa forma ya trabajarlo. Anteriormente había que hacer esto. Seleccionaba el audio, por ejemplo, quería esta. Seleccionaba el formato que quiero, el Vray y tal, tal, tal. Y yo le decía exportar. Y de ahí, el archivo acá era la carpeta que yo ya tengo configurada, que es descarga. Todo un lío en realidad, ¿no? Pero ahora ya lo conecto al micrófono. Y como una memoria USB, están los archivos. Sí, es un poquito dificultoso para mí, diría. Porque me gustaría deshacerme de los audios, sí. Pero no puedo, o sea, yo quisiera borrar estos audios aquí con suprimir y no me deja. Sería bueno aquello porque cuando se te incrementan muchos audios, tú no vas a saber si estás en el número 16, en el 20, 1000. Entonces ya es un problema. Bueno, es un punto de vista mío nada más. No es cosa de otro mundo. Pero al fin, si ya hiciste un trabajo y vas a hacer otro, pues puedes hacer esto. Y ahí, en teoría y en la práctica, tenemos ya vacía nuevamente la bandeja del micrófono. Y ahí estaríamos. Entonces, esas son las opciones que tiene el Wireless GOV dentro de este sistema, de esta configuración que tenemos aquí. A ver, déjame ahí te lo escribo. ROV Central, o sea, central de ROV D. Hay uno que descargué aquí, que es un tipo, ya lo voy a probar bien, el CONNECT. Ya lo vamos a probar bien ese también. Y ya voy a hacer un video exclusivamente de ROV CONNECT a ver qué trae. Supuestamente es una consola digital que podemos nosotros manipular. Tal como lo manifiesta aquí, mira. ROV CONNECT es una solución de software de transmisión. Una transmisión de podcast gratuita, que ahora es compatible con Wireless GOV ROV. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo queremos ver, dijo el ciego.